Bueno, buenos días, mi nombre es Carlos Montero, soy el pintor que ha realizado esta obra que tenemos atrás y estamos aquí para recordar al grandísimo Marcos Amoros, que era una persona maravillosa, sobre todo recordado por su alegría y su bondad. Era una gran persona y he querido reflejar un poco que aunque ya no esté con nosotros, todavía su luz sigue entre nosotros. Lo he ubicado aquí en las calles de Murcia porque él era gran amigo mío y recordando un poco los encuentros que teníamos juntos. Hola, me llamo Silvia Viñao y ha sido un honor realizar este cuadro para mi gran compañero y amigo y gran pintor Marcos Amoros. En él he querido representar su maravilloso mundo mágico con sus mariposas, sus pompas, que bueno, llegó a todos hasta salirse del formato cuadro. Quería representar una emoción que sale de la obra, de su pincel, de este gran artista. Hola, soy Gaby Guillén, soy un artista pop. Por suerte soy de las personas que he tenido el placer y el honor de ser muy amigo de Marcos Amoros, un gran artista y mucho mejor persona. Entonces, la obra mía es esta de aquí, que tengo a mi espalda. Esta obra la realicé pensando en él, llorando mucho cuando la hice. Tiene los detalles de las mariposas y las pompas de jabón que él siempre ponía en sus obras. Luego hice la guitarra, era un gran guitarrista de blues. Y él siempre me decía que él estaba un poco flojo en acuarela y yo le decía que no, que en acuarela era magnífico. Y de hecho, aquí quise poner un detalle, que es la melodía que se ve, que sale de la guitarra. Cualquier músico que se pusiera a tocarla, saldría la canción de acuarela del maestro Toquiño, en homenaje a las conversaciones que teníamos mi amigo Marcos y yo. Bueno, sobre todo eso, es una obra que he hecho con muchísimo, muchísimo cariño. Y bueno, yo creo que de Marcos podría estar hablando un año. Pero yo creo que simplemente viendo la gente que le está rindiendo homenaje y el haber unido los dos ayuntamientos como el de Cartagena y el de Murcia, eso yo creo que ya lo dice todo de él como artista y como persona. Hola, soy Antonio Vidal, soy grabador y he presentado aquí en esta exposición un grabado que está hecho sobre una de las obras de Marcos Amorol. Y se ha hecho con la idea de que, o lo he hecho con la idea, de que quienquiera pueda tener un recuerdo de este evento y también de la obra de Marcos Amorol. Por eso yo he utilizado la técnica del fotopolímero en grabado y he hecho una tirada de 100 ejemplares, que los tiene ahora mismo la familia, para que lo vendan a quien quiera hacerse con un grabado de estos, que es la reproducción de una obra de él. Se hizo con la técnica del fotopolímero. Bien, yo creo que es una manera de recordar la obra de Marcos Amorol. Yo lo he titulado El Fluir, porque Marcos tenía esa peculiaridad, o por lo menos yo lo veía así, era fluir por todos sitios con muchas características, tanto artísticas como personales, que te iban llevando, te iban arrastrando. Entonces, es lo que he querido hacer con la obra suya y con la obra mía al mismo tiempo. Veréis que hay también una de los matices de los detalles es de un barco fenicio, porque él lo incorporó cuando... porque formó parte mucho de los artistas de aquí, del Grupo Ahora Nuestro, y es el logotipo del grupo, aunque ahora mismo está un poco parado, y él quiso reflejar eso en esa obra. Por eso ha sido la elección, junto con las mariposas, que revoloteaban siempre en su obra, y he intentado reflejar con esa obra un poco su personalidad, y sobre todo para que lo que se venda con estos grabados, pues que la familia lo va a dedicar a preservar su obra y su legado. Muy buenas, soy Luis Marino, y esta obra es un homenaje a Marcos Amorol, que era compañero del Grupo Arnóstrum, y bueno, puede parecer un tópico, cuando perdemos a alguien, decir lo maravilloso que era, pero en este caso era doblemente maravilloso. Marcos ha estado siempre en cualquier situación, yo he tenido situaciones muy complicadas, he tenido una situación también de un cáncer, y él estaba apoyándome día a día, hace cinco años, y alimentando la moral de toda la tropa, era fantástico. Esta obra, Desert Garden, alude al jardín desierto, al jardín particular de las emociones de cada uno de nosotros, cuando perdemos a un ser querido. La obra es una multiexposición, es una misma figura, es un cardo, un cardo con la dureza que puede tener, que se convierte en algo dulcificado, en cierta manera, y son 140 fotografías en rotación del objeto, que luego han sido fusionadas. Cogí tal ímpetu con la obra, que al final ha salido un proyecto, ya llevo 59 imágenes seleccionadas, en referencia a este tema, porque por desgracia, pues hay otras personas que también han desaparecido, muy importantes en mi vida, y a las que también he querido dedicarles este homenaje.